Uy, hacker era hacker, eso es que mire nomas que asco Hey, muy buenos a todos y a todas mis manecitas de youtube aquí el MADO27 Y estamos en unas partidas más de Skywars chicos, así es, son unas partidas más de Skywars Pues bueno, van a ver algo diferente y así es, estoy en los cerebro de Hypixel chicos Bueno, vine a jugar Skywars porque la verdad es que bueno, yo sé que Cubicraft a lo mejor ya los tiene O Cubcar, Cubcar como lo quieran llamar, perdón, a lo mejor ya los tiene como que un poquito empalagados Y dije bueno, mejor me vengo acá a Hypixel y bueno, estoy grabando desde el hoy Porque las partidas empiezan casi desde que, o sea, desde que le doy al cartel le pego En cuanto, o sea, en cuanto meterle en transporta, de bola comienza la partida Entonces dije bueno, mejor presento aquí en el lobby Y pues bueno, hoy la verdad tenía pensado grabar otra modalidad, tenía pensado grabar PvP Express Pero la verdad es que no sé por qué van lag los servidores de PvP, la verdad es que me metí a Batlion y me iba fatal Y no era yo, eran todos porque en el chat spameaban todos como que lag, 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 lag Y bueno, también en Koi también entré y la misma chingadera, o sea, era lo mismo Entré a Cubicraft y la verdad dije no, o sea, yo sé que ya los tengo medio empalagados con Cubicraft Y dije bueno, mejor me vengo a Hypixel Entonces espero haber seguido dejando su manita arriba Y pues bueno, mañana ya van a tener el especial, el especial 60 mil Así que para que lo esperen va a estar bastante bien Me salió pues bonito la verdad Es un preguntas y respuestas Y nada más chicos, así que vamos a la partida Ya saben, dejen su like, comentario Así que vamos Bueno chicos, estamos en la primera partida Vamos a jugar en Skyward Insane Mod O como quien sabe como se dice, Insane Mod O quien sabe como se le dice Pero esta modalidad que, bueno, es la misma que un OP en Cubicraft Pero bueno, ni tan OP, como ya vieron no es tanto Imagino que ya lo habrán visto otros youtubers, no creo que no lo hayan mirado Pero la verdad es que está bastante bien A mí me gusta más esta modalidad aquí en Hypixel, es mi favorita Porque está muy, 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 muy buena la verdad Me encanta bastante Y bueno, ya hay uno en el medio tan rápido Y bueno, vamos a tratar de ir al medio también nosotros Aparte de que aquí tengo mejor ping, eh Que en Cubicraft, en Cubicraft tengo un ping demasiado osidoso Y ese tipo se la jugó tan rápido al medio Ahí se la están jugando en el medio, eh Bueno, vamos a matar a esta primera víctima Que tiene una espada muy rica para nosotros Y ok, vamos a equiparnos bien Tenemos espada de diamante con filo 1 Que nos viene fenomenal Y lo vamos a equipar con esto Ok, tenemos un arco de poder 1 Que nos ayuda bastante No, poder 3, miren, perfecto Y la verdad es que sí, chicos La verdad es que yo pensé que ya los tenía como empalagados Si no los tengo empalagados Pues díganme ustedes De igual manera Me gustaría que me dijeran en los Pues en los comentarios, obviamente Si es que los tengo empalagados Con Cubicraft o si no Y también este lag que me pegó No sé Y este tipo que no tiene ni mierda ¿Se va a suicidar o qué? Pobrecita Se me lagué ahí Ahí la chica me dio lag Vamos a tratar de matar a ese Que no tiene ni una mierda tampoco Yo creo que de 2 lechazos lo matamos, eh Ahí está, perfecto Me pensé que me llegan por la espalda No, me llegan por la espalda Y... Uy, venga, me lo voy a jugar con este Ahí se cae, ahí se cae Para ver, para abajo Pobrecito Uy, uy, uy Uy Se vamos a morir, hombre Vale Uno más y muere Uno más, uno más, uno más Perfecto, ahí Uy, arco chetado, eh La verdad Ok, vamos a matar a esta A esta última víctima Y si bien como que el juego Es como que más rápido, eh La verdad Es más rápido y como que Hay más acción aquí Y lo más que hay en Cubicraft Que ya ven que está lleno ya De focuseros Y ese es mar Y aquí pues no tengo rango Entonces pues nadie Nadie me conoce Uy Creo que se tomó Ah, pues yo también me tomo No, no, no Perfecto Hola, hola Y esta como Y esta como pegaba What the fuck Pero bueno Vamos a ir a otra partida O sea, no entiendo como pegaba, eh Pero bueno Vamos a otra partida Y bueno, manes Estamos aquí En una partidita más Estamos aquí En el mapita de no sé qué De navidad Creo yo Porque pues obviamente Si tiene niveles de navidad No, obvio Pero bueno chicos No sé por qué la verdad Aquella tipa Me habrá matado, eh Se me hace bastante raro Habrá sido el ping O quién sabe Pero pegaba muy extraño Pegaba súper O sea, súper alocadamente Extraño Así que no sé Por dónde ir Creo que vamos a ir por este señor Que no sé qué está haciendo ahí Amigo mío Vas a morir Vas a morir Vas a morir Estás afk, creo Bueno Quiero la kill Se va Pero quiero la kill Yo, ok Bueno Bueno, se fue a dormir Quién sabe Porque aquí ya es tarde Ah, teníamos otro cofre Lol Creo que no agarré El cofre que tenía en mi isla El que está por acá A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si está el cofre este Ojalá ahí esté Uy, casi me tiran ¿Qué dices? A ver Atrás está Perfecto Bueno, no tenía ni mierda Pero bueno De algo De algo no va a servir, ¿no? Ok, vamos a ir por este Pingüinillo Creo que es un pingüino, ¿no? No, no, no Sí, es un pingüino Mira, exactamente le queda Uy, le van a matar No, pingüino No creo que te maten, pingüino ¿Sabes? Hola 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 Tienes velocidad Compañero Vete para allá ¿Qué dices? Un uno Véngase, venga Eso también Venga, vente, vente Venga, venga, venga Uy, para abajo ¿No se murió o qué? What the fuck Perfecto Ok, vamos a poner La posición de regeneración Por si las deudas Y... Ok, creo que no tengo Nada más bueno Creo La espada baja más Quedamos... ¿Cuántos quedamos? Quedamos cinco Nadie ha ido al medio Qué milagro Aquí todos van al medio He jugado un par de veces aquí No es que juegue mucho tampoco De hecho He querido comprarme el kit de la armadura No sé si hay kit de armadura aquí Ni puta idea Pero ahorita de hecho Voy a ver en el lobby Cuando salga A ver si lo puedo comprar O quién sabe Pa' abajo Y este Hijo de puta madre ¿No tengo comida o qué? Uy No tengo comida Tengo 48 chuletas Ojo Tengo regeneración todavía No Ups Este tipo me folla Si viene Tengo un arquito Poder 3 Muy ricolino Uy, compañero Te fuiste de paso Tú también Tú también ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Uy, se me la dio ahí Estos lagacillos Que me dan Muy ligeros Muy ligeros Ok Uy, este tipo se escondió Es nuestra chance de ganar Y vamos a ganar De la mejor manera Hola Hola No Ok, si lo spameamos Creo que le... Uy, no, no Ando muy manquillo con él No, no Ahí Ahí otro Otro ahí Y muerto Así es Bueno, chicos Vamos a otra partidita más Vamos a ver qué tal se nos da Que creo que duró muy poquito esta, eh Así que, venga Vamos a otra Bueno, mayones Estamos aquí en el último mapita Estamos en el mapita de no sé cuál Es que sí, gente Que estoy tan acostumbrado A decir el nombre del mapa Como en Cubecraft Pero de hecho Sí tienen nombre los mapas Pero lo que pasa es que Pues a lo mejor ustedes no los conocen Quién sabe A lo mejor si hay Si hay público que me ve Que sea de Hypixel Quién sabe Pero están bastante geniales Estos servidores A ver, vamos a ver Perfecto Creo que no tenemos buena armadura Nos faltan unas botillas Unas botas No tenemos botas Sin botas no hay paraíso Entonces, a ver Vamos a tratar de ir por acá Por este Uy, 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 uy Ya escuché ahí algo Pero yo soy tan yolo Que me estoy jugando A tope 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 What the fuck O sea Que pedo con mi vida Ni me digan Cómo le hice ahí Porque es que Ni yo sé Uy, estoy Chetado Me hace falta Me hace falta Unas botitas Estos tipos Sí, sí, sí Sí tenían Sí tenían Perfecto Tenemos un yunque Que podemos Hacer bastantes cositas Buenas Con este yunque Tengo una espada De diamante Con filo Y ocuparía otra No sé si acá Si acá hay Uy, no hay No hay creo Ok, de igual manera Vamos a tirar caquilla Que no ocupemos Y bueno Creo que esto No lo voy a ocupar Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Bloques tenemos de sobra Chicos, así que no se preocupen Uy, no creo que tengamos No tenemos Creo que mes encantamientos No tenemos Uy, en el medio Hay gente Muy, pero muy Chetada Va a ser complicado Ganar Pero no difícil Uy, ok Perfecto Yo creo que vamos Bastante bien Mientras no nos tienen De aquí De este puente Todo va a ser Perfecto A ver que aquí Bueno, tenemos Muchas flechas Tenemos como para Spamear Tengo bastante Preocup Uy, aquí hay uno Miren Si matamos a ese Pongamos a hacer la espada De filo 2 Con el yunque Tengo botellas de encantamiento Y todo Y me tiro velocidad Y venga Creo que Ahí está Chingue su madre ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y estos tipos? What the fuck ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está el tipo? Creo Uy, hacker Era hacker Es obvio Es que miren nomás Qué asco Igual le gané Vale, por puto hacker Bueno chicos Hasta aquí las partidas De hoy Si les ha gustado Dejen suelo en los comentarios Ya saben que se agradece bastante Y bueno, nada más chicos Los veo en otras partidas De Skywars Espero les hayan gustado Estos horarios de Hypixel La verdad Y pues no se olviden Que mañana va a estar el especial Así que pues nada más Los veo en otro video Y hasta luego Manecitas Bye Se cuidan ¡Suscríbete al canal!